Nuestra vida acabará, cuáles hojas caerán, cuáles las se ligarán, busca a Dios. Vuela cada día veloz, y volando da su voz, ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, irá a estar de allá, busca a Dios. Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor, se disipa cual vapor, busca a Dios. Como el río aprisa va, hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, irá a estar de allá. Busca a Dios, busca a Dios de corazón, con sincera contricción. Por Jesús, busca a Dios de corazón, busca a Dios. Por Jesús, Dios da perdón, busca a Dios. Busca a Dios, si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón. Te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, irá a estar de allá, busca a Dios. Amén. Amén. Amén.